En el crepital de Loguera, el personaje malvado es Giacomo Gandini, como les dije, jefe de la brigada Alsmarty en Italia. Esta alianza que hace con Bronzino es muy rara porque pocas veces se ve alianza de mafia con terroristas, porque ellos se desprecian entre sí. Uno de los capos más poderosos de Italia amenazó de muerte a Bronzino, a Borja, porque éste le había arrebatado su ruta para el trasiego de trocas, y aunque al poco tiempo la recuperó, le hizo serias amenazas de cobrarle la ofensa. Cuando Bronzino conoce al jefe de la brigada terrorista, le ofrece financiarle la compra de armas en varias ciudades antiguas de la Unión Soviética. Por su parte, los terroristas le brindarán protección a los cargamentos de drogas de porco por toda Europa. Gandini tiene excelentes modales por su forma de expresarse, de ser un hombre culto, pues se graduó de ciencias políticas en una de las universidades más prestigiosas de Italia. fue el mejor alumno de su promoción, y una vez culminada su estudio, la universidad lo contrató como profesor asistente. Cinco años después renunció. Una de sus estudiantes aristócrata se enamoró perdidamente de él, y eso provocó un reclamo por parte de la familia que lo acusó ante la universidad. Salió bien librado, porque la supuesta afectada le presentó a testificar a su favor. Luego él salió de su país, viajó a África, por el Medio Oriente, y estuvo en Afganistán, donde se involucró con varios grupos terroristas. Cuando regresó tres años después, establecí una célula terrorista en Italia. Gandini era un hombre apuesto, un hombre alto, de comprensión atlética, mirada penetrante, rostro carente de emociones. Gandini le decía a Brodsino que eso de terrorista eran las etiquetas occidentales inventadas para justificar los desmanes que cometen en todo el mundo. Para ellos, un terrorista es todo aquel que oponga a su expansionismo. Su verdadera identificación con las luchas islámicas y otros movimientos terroristas, obedecía a su interés en obtener apoyo para sus propios planes en Italia. Cuando alcanzara ese nivel, podría trazar su propio destino, pero por ahora debía aliarse a gente como Broncino, o a los rebeldes expatriados de Afganistán. Broncino y Gandini discutían sobre la ética de cada grupo, y Broncino le decía que no lo subestimara, porque ellos tenían una ética superior, los mafiosos, que no mataban a niños, y que los terroristas cuando cometen un atentado no les importa a quién muera. Gandini le respondía que él no tenía la capacidad de entenderlo, no era un intelectual, sino un despreciable mercader. Esta relación iba entre la necesidad y el desprecio. ¿Quieren saber más de este personaje tan enigmático? Lean el crepital del verbo.